Real Liquidación Corona. Corona liquida el verano. Lo más lindo en trajes de baño, vestir deportivo y tenidas veraniegas de las marcas más famosas está en Corona. Todo está en Corona, con ofertas hasta un 50% menos. Real, refrescante, regalada. Es la Real Liquidación Corona, con ofertas hasta un 50% menos. Casaca Hombre Compulsive, antes 6.290 pesos, ahora 2.990. Calzado Dama, antes 3.990, ahora 1.990. Polera Niños, antes 1.990, ahora desde 990 pesos. Lo más atractivo del verano está en Corona. Corona liquida el verano realmente, respetuosamente. Usted tiene que venir a Corona y liquidar el verano. Corona está de Real Liquidación en todo Chile y con crédito inmediato. ¡La casa se está quemando! ¡Papá está adentro! ¡Dolor de fuego! Señora Hughes, me han dicho que usted cometió un crimen. ¿Qué puede hacer una esposa cuando es tratada brutalmente por su marido? Te he dicho que no vayas al pueblo sin mí. ¿Me puedo divorciar así nada más? Así nada más. El intenso drama de una mujer que se debate entre el dolor y la culpa. Toda una vida de sufrimientos y ahora está sola frente a la justicia. Para Fossett, en el más importante rol dramático de su carrera. Dolor de fuego. Sábado a las nueve y media de la noche en Televisión Nacional. Sábado a las nueve y media de la noche en Televisión Nacional. Siéntete, símpte. Siéntete, siéntete libre, siéntete free, siéntete libre, siéntete free. Hoy se levantan 2171 postas y estaciones médico rurales modernas con personal calificado y mejor equipadas cada día. Este país es suyo. Para ayudar a construirlo, con usted somos millones. ¿Usted ve cómo crecen sus fondos previsionales en Santa María? Claro que son para mi futuro, no para ahora. Exacto. Y por eso, pensando en sus necesidades inmediatas, Santa María creó Cuenta 2, la cuenta de ahorro voluntario donde usted podrá ahorrar cada mes y efectuar hasta cuatro giros anuales con toda la rentabilidad, la seguridad y el buen servicio que solo Santa María puede dar. Cuenta 2, la cuenta de ahorro voluntario de Santa María. El ahorro que usted esperaba, ahora. Santa María, la AFP líder en seguridad e información. Hay una forma de vida sana, pura y natural. La refrescante sensación. Agua mineral Cachantún. De disfrutar lo natural. Es la forma de vida de los que prefieren Cachantún, el agua mineral de Chile. Siente. Siente la sensación. Tómela usted también, se sentirá mucho mejor. Cachantún. Refrescante y natural. Encuéntrese con más Nescafé gratis en los envases de sabor tradicional de 100 y 170 gramos y disfrute sus buenos momentos con los amigos, la familia, el papá, las visitas. Encuéntrese con más Nescafé. Encuéntrese con Nescafé. Llegó el sol, el verano y el rock con todos los éxitos del momento. Los enanitos, todas sérios. Este verano, la onda es sol, verano y rock. Todos los éxitos en un solo casete. Instrucción cívica, David Levor y el grupo Virus. Álvaro Scaramelli, Patricia Sosa, no voy a entrar por el resto de sus días. Y no se puede vivir sin amor con síndrome. La revelación del momento. No voy a entrar, voy a ir a Dios. Sol, verano y rock, el casete más saquillero del verano. Una producción CBS y música visión a la venta en todas las fisquerías. Ahora, raspe y viaje gratis con polla. Hay 21 tours para dos personas con dinero para el bolsillo. Viaje cuando usted quiera. Son 7 tours a la exótica isla de Pascua. 7 a Buenos Aires. Y 7 al maravilloso río de Janeiro. Y para disfrutar aún más sus vacaciones, raspe premios de 500 mil pesos. 50 de 100 mil, 100 de 50 mil y 170 mil premios más. Y con su mismo boleto, gane un gran gordo de 60 millones de pesos. Compre, raspe y viaje gratis con polla. La tarde del domingo está llena de estrellas. Y si no lo creen, ve a esto. Vicky Carr. Sinaíston. Nidia Caro. José Luis Perales. Franco Simone. Fabio Junior. Nil Sedaca. Pac Fizz. Cuepe. G.I.T. Ya lo vio. El próximo domingo, escúchelos. De uno en uno, las grandes estrellas que cantaron en BIM Día. Les esperamos a eso de las 7 de la tarde en Televisión Nacional. Para pasar el verano, para pasar el calor y para recordar lindos momentos. Ya comenzó la gran liquidación falabela. Las mejores marcas a precios de verdadera liquidación. Piense en falabela. El club de la calidad. El club de la calidad. El club. Cada día más personas se hacen socias. El club. El club. Apurote de calidad. El club. Cada bolsita trae más. En el club. Bienvenido al club. En el club. De la calidad. En el club. De la calidad. En el club. Cada bolsita trae más. Bienvenido al club. Bienvenido al mejor té. Bienvenido al club. Tóquenla de reo. Déjame llevar sus libros. Pequeño romance. Dos chicos viviendo el amanecer del amor en un mundo gobernado por prejuicios. Existe una vieja leyenda veneciana que dice que sí. Dos amantes se besan. Feliz cumpleaños. Un anciano bondadoso y una vieja leyenda unen sus corazones en la fantasía de los sueños. Cielo. Lorien. Una tierna historia de juventud e ilusión. Ofrézcanle una disculpa. No volverá a saber ese muchacho nunca más. ¿A dónde quieres ir? A Veneci. Pequeño romance. Domingo a las nueve y media de la noche en Televisión Nacional. Agita tu vida, agita a mí. Su nueva forma de vivir. Siente el verano, agita tu vida, agita a Blizz. Blizz, la bebida saludable cien por ciento natural. Agita tu vida, agita a Blizz. Viva lo mejor del verano. Ya comenzó la gran liquidación de verano a todo calor de Tricot. Ternos, vestones, blazers, trajes de dos piezas y todo lo que usted necesita para vestir a su familia a precios rebajados. Compare el costo de nuestro crédito, compare el costo de nuestro crédito en la gran liquidación de verano a todo calor de Tricot. Dedicación exclusiva al buen vestir. La hora Tricot. Vista usted también en la gran liquidación de verano a todo calor de Tricot y compare el costo de nuestro crédito. Tricot, dedicación exclusiva al buen vestir. Ella lo tiene, él también lo tiene, incluso ella lo tiene. Y por supuesto, tú también lo puedes tener con la frescura odontine que alienta toda tu confianza. Con ese aire de confianza, tú te puedes acercar, ese aire de confianza, Odontine te lo da. Porque solo Odontine tiene gotitas de fresca pinta natural que alientan toda tu confianza. Con ese aire de confianza, tú te puedes acercar, ese aire de confianza, Odontine te lo da. Odontine alienta toda tu confianza. Diet Free. Sabor, sabor, sabor. Sí, ahora el mejor sabor por menos de 0.5 calorías es Diet Free, la más diet. Diet Free, Diet Free. Sabor, sabor, sabor. Y ahora Diet Free, los nuevos envases en Irrugán y Nitro. Sí, más Diet Free, la más diet. Para postular bien a todas las carreras universitarias, exige la guía de postulaciones 88 con tu edición habitual del Mercurio, del día viernes 15 de enero. En ella encontrarás todos los datos para realizar tu postulación, con las carreras agrupadas por área y algunos consejos que te ayudarán. Este viernes, junto al Mercurio. Guillermo, el conquistador. Guillermo, el conquistador. Viernes a las 7 de la tarde en Televisión Nacional. Levantaos. Tenéis un destino, una verdad, un signo en la frente. Dios lo sabe. Soy un bastardo. Ya comenzó la gran liquidación Falabella. Las mejores marcas a precios de verdadera liquidación. Piense en Falabella. Real liquidación Corona. Corona liquida el verano. Lo más lindo en trajes de baño, vestir deportivo y tenidas veraniegas, de las marcas más famosas, está en Corona. Todo está en Corona, con ofertas hasta un 50% menos. Real, refrescante, regalada. Es la Real liquidación Corona, con ofertas hasta un 50% menos. Pestón hombre, antes 13.990 pesos, ahora 6.990. Traje de baño dama, antes 4.590, ahora 2.990. Short de hombre, antes 2.990, ahora 1.990. Lo más atractivo del verano está en Corona. Corona liquida el verano realmente, respetuosamente. Usted tiene que venir a Corona y liquidar el verano. Corona está de real liquidación en todo Chile, y con crédito inmediato. La tarde del domingo está llena de estrellas. Y si no lo cree, ve a esto. Vicky Carr, Sinaíston, Nidia Caro, José Luis Perales, Franco Simone, Fabio Junior, Nil Sedaca, Pac Fis, QF, GIT. Ya lo vio. El próximo domingo, escúchelos. De uno en uno, las grandes estrellas que cantaron en Bindi. Les esperamos a eso de las 7 de la tarde en Televisión Nacional. Para pasar el verano, para pasar el calor, y para recordar lindos momentos. Hoy, nuestro país es el primer lugar. Es autosuficiente la producción de cultivos tradicionales, y es una potencia exportadora de frutas, reconocida mundialmente. Este país es suyo. Para ayudar a construirlo, con usted somos millones. Porque te sientes bien, te des mejor, porque es tu gran sabor. Dale Coca-Cola, solo porque es mejor. Refresa más, menos de una caloría. Porque te sientes bien, te des mejor. La emoción, la emoción, la percepción. Dale Coca-Cola, este es tu gran sabor. De Coca-Cola. Y por esta forma, dale Coca-Cola. Para sentirse bien, Molico es un buen comienzo. Porque Molico es nutritiva, no tiene grasa. Es fresca, sana y liviana. Con todo el sabor de la mejor leche, Molico, la leche liviana, es de Nesclep. Molico, para estar en forma. Frankie, tiene de todo. Una vida feliz, un buen trabajo, y muchos amigos. Solo le falta el hombre perfecto. Pero cuando lo encuentra, resulta ser especial. Del programa espacial. ¿Qué fue eso? ¿Qué es esa mujer que te enseñe? El hombre perfecto. Ve a la velocidad de los cines King y el gol. Ahora Chamonix trae miles de Vale Otro. Saborea el helado Chamonix que más te gusta. Y si te sale Vale Otro, lo cambias por el que tú quieras o el que más te guste. Este verano, tu Chamonix vale Otro, y Otro, y Otro. Ya comenzó la gran liquidación Falabella. Las mejores marcas a precios de verdadera liquidación. Piense en Falabella. ¡Viva el verano, Corona! ¡Viva la moda que es! Verano, Corona trae para usted. ¡Viva los modernos diseños Corona! ¡Viva la última moda a todo color! ¡Alegre, cómoda y fascinante! Esta Pascua lleve lo mejor del verano. En Corona es un regalo. ¡Viva el verano, Corona! ¡Viva! Corona, sábado y domingo abierto todo el día. ¡Sujédate! ¡Allá vamos! Flash Gordon Calculo que tenemos 11 días antes de que la luna caiga y nos desintegre. El legendario héroe del cine es la gran aventura por la magia del futuro. ¡Aún no lo mates, padre! ¡Obtéquiamelo! Atrapado en un planeta infernal. ¡Vamos a vaciar su memoria! Con princesas y reyes de pérdidos poderes. ¡Comerjando en el pantano! Usando la astucia contra invencibles rivales galácticos. ¡Smith nos convertirá en átomos! Sus horas están contadas. Flash Gordon Domingo a las 9 y media de la noche en los Best Sellers de Televisión Nacional. Champán Valdivieso en toda ocasión. ¿No le dije, Juanito? ¡Siguen ganando! Cientos de personas han encontrado billetes en los envases de T-Club. ¡Regálese para esta Pascua dinero en efectivo! Usted y yo lo sabemos. T-Club regala billetes. Y en diciembre hay más y más billetes para los socios del club. En Navidad, Poya trae el gordo más grande de la historia. Doscientos fantásticos millones. Y con solo un vigésimo, podrá ganar uno de los fascinantes departamentos en Avenida San Martín de Viña del Mar. Y al raspar, llévese uno de los flamantes autos cero kilómetro. Esta Navidad hay 584 millones en premios a repartir. Lanzaguas, ametralladoras y pistolas. Lanzaguas, impacto alcance superior a 5 metros. Lanzaguas, en las mejores jugueterías del país. Y naturalmente, en juguetes Otto Krauss. Lanzaguas, ametralladoras y pistolas. Lanzaguas, ametralladoras y pistolas. Lanzaguas, ametralladoras y pistolas. Entra al mundo donde aquellos que controlan la magia controlan el destino. Los espectros de la noche les acompañan en sus batallas. Lanzaguas, señores de mágica luz. Lanzaguas, señores de extraño poder. Lanzaguas, señores de extraño poder. Ya están aquí. Los visionaries desafían la furia y el poder de los amos de la fuerza. Con los caballeros de la luz mágica. Ven, entra al misterioso mundo de los visionaries. Un juguete original. Juguetes Abramovich. Recomiendan usar pilas Duracell. Duracell. La pila que dura más. Mucho más. Buscar las impresas de las cosas. Apreciar y entender un poco más. El valor de lo que llevamos dentro. Saber mirar al interior. Lo que realmente importa va por dentro. En Gloss de Pirke, también. Quiero... Quiero... ...te justamente... ¡Von, pon, pon! Nunca ves tu un río más grande. Mejriduma. Mejriduma. Brillo líquido. Es fantástico. ¿Y cómo se llama? Se llama Virginia. Exacto. Ya. La fina. Mítica. Esa los pisos que son... ...prota más rígidos. Virginia. Ven aquí, preciazura. Para pisos plásticos. Plasticera Virginia. El brillo más grande del mundo. Buenas noches. Porque hoy es sábado. Acompañemos la noche del sábado junto a César Antonio Santis, Tecidia Boloco y Ricardo Canitró junto a sus interesantes invitados. ¿Es la cirugía estética una solución a los problemas de personalidad y autoimagen? ¿Qué hay detrás de una nariz operada o un físico perfecto? No se pierda la actuación exclusiva de la famosa estrella de la canción norteamericana Rita Coolidge. Y desde Canadá, el humor insólito de Les Foufraque. Este sábado a partir de las 21 a 30 horas. Buenas noches. Porque hoy es sábado en Televisión Nacional. Ventaja para Lucky Strike. Siempre adelante. Lucky Strike Filter, 210 pesos. Lucky Strike Box, 230 pesos. Un saludo de Navidad de Super Unibark, del Super Unibark de su barrio. Pero, Pepe, ¿qué está haciendo? Me estoy encomendando a San Leyes. ¿A San Leyes? Sí, a San Leyes. ¿A cuándo? El próximo sábado. Ah, el clásico San Leyes. Así es, amigos. Este sábado en el Hipódromo Chile, clásico San Leyes. La carrera del año. Ah, y recuerden, con los cupones que aparecen en los diarios. Y llegando antes de la tercera carrera. Podrán participar gratis en el sorteo de este magnífico automóvil cero kilómetros. Los esperamos este sábado. A partir de las 2 de la tarde. En el Hipódromo Chile. Atención, niñitas y niñitos. Para los que aman la velocidad y la vida al aire libre, Rochette presenta su nueva y exclusiva línea de rodados. Triciclos y autitos para todas las edades, de todos los tamaños, modelos y colores. Y algo espectacular. Motos y autitos a batería. Presionando el acelerador, disfrutarás de una nueva emoción. Los esperamos en José Domingo Cañas 1395, de lunes a domingo, de 10 a 20 horas. Rochette, el castillo del juguete. Vidal Cuadrangular Internacional de Tenis. Homenaje a los 50 años del Estadio Nacional. Domingo a las 12 horas, en directo por Televisión Nacional de Chile, la red del gran deporte. Vea desde el CUT Central, la final a tres sets con la participación de los jugadores argentinos de Copa Davis. Martín Jaite y Javier Frana. La primera raqueta del Perú, Jaime Isaga. Y nuestra última gran estrella, Hans Gildemeister. Todos ellos rinden un homenaje a las grandes glorias del tenis chileno. Finalistas de la Copa Davis 1976, encabezados por el capitán Luis Ayala. Recuerde, domingo a las 12 horas, el curso central del Estadio Nacional, se viste de fiesta en Televisión Nacional de Chile, la red del gran deporte. Si el sabor de cada día se comparte en armonía, se hacen gratos los momentos de la mano del mejor. Y en cada madrugada, le da vida a la jornada. Línea de oro, Ceylan, la armonía del sabor. El sabor del té de antes. El té supremo está. Línea de oro, Ceylan. El verdadero té de Ceylan, con el mismo sabor del té de antes. Escuche el motor de este automóvil. Ahora, escuche el de este otro. Suenan diferentes, ¿verdad? Sin embargo, por dentro, suenan iguales. Ambos tienen una Blaupunkt, la joya de la tecnología alemana. Blaupunkt, ahora en 20 modelos, con diferentes precios, para todo tipo y tamaño de vehículo. Consulte con su distribuidor e instale una Blaupunkt, la mejor radio del mundo. ¿Verdad? De acuerdo. Bálsamo, balerina. Tu bálsamo. Libertad en tu pelo. Libertad en tu pelo. Aquí estás tú, tu estilo eres tú. Aquí estás tú. La moda a tu modo, la moda a tu modo. Aquí estás tú, tu estilo eres tú. La moda a tu modo, la moda a tu modo. ¡Feliz Navidad! Son los buenos deseos de Tricot. Dedicación exclusiva al buen vestir en todo Chile. Tricot. Aire more en el aire. Barua. O de tu alento. De Arkansas. Obtenga su tarjeta de crédito DIN Y prepárese para un viaje fantástico El mundo DIN al alcance de su mano El crédito más barato y la mejor calidad Rápidamente y fácilmente El mundo de hoy y del futuro para su hogar Solo en DIN En todas las navidades Los mejores regalos siempre en DIN Y en DIN continúan las superoferas navideñas Videos JBC desde 112.900 pesos Y para su mejor atención Sábado y domingo abierto todo el día Este año tengo muchos regalos Pero ¿sabe cuál es el regalo más grande de esta navidad? Esta casa Totalmente amoblada y donde usted la quiera Y además ese auto Cero kilómetros y a la puerta Este regalo no es mío Es de la tomboleta Mande ahora 30 boletas de sus compras de navidad Y ¿sabe? Yo también estoy juntando mis boletas Nunca he visto un brillo más grande Brillo líquido Es fantástico ¿Y cómo se llama? Se llama Virginia Exacto Ya Es magnífica Deja los pisos que son Puntas marcas Virginia Ven aquí preciazura Para pisos plásticos Plasticera Virginia El brillo más grande del mundo En las mejores jugueterías del país Y naturalmente en juguetes Otto Krauss El domingo en la tarde Es hora de éxitos Estrellas del polo Primicias exclusivas Y un especial con The Cure Clip Club Domingo a las 2 y media de la tarde En Televisión Nacional Ventaja para Lucky Strike Siempre adelante Lucky Strike Filter 210 pesos Lucky Strike Box 230 pesos El estreno cinematográfico más espectacular de esta Navidad Emilio Estevez Kiefer Sutherland Lou Diamond Phillips Charlie Sheen Young Guns Éxito mundial absoluto Véala desde el 25 de diciembre En los cines Imperio y Las Lilas En Nochebuena La buena Duracel Porque es la única capaz de dar vida a los regalos A los juguetes Y a los más sinceros deseos de felicidad y prosperidad Duracel La pila que dura 5, 6 veces y más Mucho más Duracel La pila que dura más Mucho más ¿Vería usted una miniserie completa? Sí, es una buena idea Veamos juntos en Televisión Nacional Martín Rivas El sábado Desde las 15 horas En versión completa Martín Rivas En una gran producción nacional Encabezada por Sonia Viveros Y Alejandro Cohen Él con su frialdad Y ella con su arrogancia Ocultan el intenso amor Que los une Martín Rivas Véala en una versión completa Sábado a las 3 de la tarde En Televisión Nacional Aquí, aquí, conmigo Estás conmigo en mi cuerpo Tu piel, tu piel Envuelve mis sentidos Te quiero Aquí, conmigo Un nuevo estilo de vestir Schupper La gran renovación de la moda Cámbiese y renuévese en Schupper Un vestir formal Elegante y práctico Schupper No solo moda de hombre Sino también de mujer Jóvenes y niños A precios de fábrica Arturo Prat 5, 7, 8 Arturo Prat, 5, 7, 8 Schupper Un estilo de vestir Directo en la fábrica Tarjeta de crédito Schupper Un crédito instantáneo Y más conveniente Schupper Telejuguete Soto Kraus Lo más importante Del acontecer juguetero Atención móvil Atención móvil Y la noticia está Con el viejito bascuero Para miles civiles de niños El viejito bascuero Sigue siendo la mejor noticia Viejito ¿Por qué eligió Juguetes Soto Kraus Como su nueva casa? Porque Oto Kraus Es el juguetero de Chile Juguetes Soto Kraus Abierto todo el día De lunes a domingo Vicuña Maquena 3919 Apumanque Parque Arauco Concepción Temuco Y Chillán Adelante estudios En cualquier momento Un nuevo despacho Para telejuguetes Oto Kraus Despierta el día Sabroso Como un amanecer Mágico Como el amor Cuando nace Generoso Como el trabajo De los que conocen La tierra Eterno Como una luna En la noche Más pura del mundo Profundo Como el sueño Del pisco Cuando espera Su mejor momento En la paciencia Del roble Despierta el sabor De todo lo que pasa En el valle Capel El auténtico pisco Del valle Discreto Distinguido English Lavender De Atkinsons El regalo Para el hombre En su noche Más feliz I want to Do just a little Time Complo Complo Nunca ves tu un brío Más grande Mérgiduma Mérgiduma Brillo líquido Es fantástico ¿Cómo se llama? Se llama Virginia Exacto Ella es magnífica Deja los pisos Que son Mérgiduma Virginia Ven aquí Preciosura Para pisos plásticos Plasticera Virginia El brillo Más grande Del mundo Más grande Dragão La máquina monstruosa Es la era De Monster Machine Dragão La máquina monstruosa Dragão La más grande Monster Machine La más malvada Bestia trepadora Dragão Monster Machine Es imposible detenerla La más mortal Máquina trepadora La máquina monstruosa De 16 ruedas Dragão La máquina monstruosa Distribuye juguetes Toymex La máquina monstruosa Champagne Valdivieso En toda ocasión El estreno cinematográfico más espectacular de esta Navidad Emilio Estevez Kiefer Sutherland Lou Diamond Phillips Charlie Sheen Young Guns Éxito mundial absoluto Véala desde el 25 de diciembre en los cines Imperio y Las Lilas Ventaja para Lucky Strike Siempre adelante Lucky Strike Filter 210 pesos Lucky Strike Box 230 pesos ¿Podría dejar esto en mi escritorio, señor Galíndez? Galíndez Sí, cómo no ¿Qué puedo hacerle útil, señorita? Vengo a ofrecer la nueva línea de crédito de Financiera Fusa Interesante Para nuestro personal Así le parece Tramita en poco Y para lo que uno quiera Son rápidos Hola, don Fernando Qué gusto verlo ¿Cómo estás, señorita? ¡Pero Galíndez! Sí, señor, ¿cómo estás? Señor Galíndez No se vaya Yo venía a conversar con usted ¿Conmigo? ¿Conmigo? Usted tiene sus manos La mejor línea de crédito Ah, sí Es verdad Se va a sentir bien en Financiera Fusa Se lo prometo Hoy es un día distinto Por sentirte bien Se harán ciertas las fantasías del ayer Sentirás el deseo de vestirte diferente Esta vez desea amarte Viene hacia atrás a mi cuerpo Me hace sentir diferente Entre la gente que vive mi tiempo Hoy es tan especial Sujétate, allá vamos Flash Gordon Calculo que tenemos once días Antes de que la luna caiga y nos desintegre El legendario héroe del cine En la gran aventura por la magia del futuro Aún no lo mates, padre Obtéquiamelo Atrapado en un planeta infernal Vamos a vaciar su memoria Con princesas y reyes de pérfidos poderes Converjando en el pantano Usando la astucia contra invencibles rivales galácticos Es mí Nos convertirá en átomos Sus horas están contadas Flash Gordon Domingo a las nueve y media de la noche En los bestsellers de televisión nacional Al que mundo diferente Es el mundo de los niños El mundo de los niños Ven al castillo de su querer Ven al castillo de Rochette Hola, soy Tico Tico Europa de Rochette ¿Quieres jugar conmigo? Mira, mi asiento es cómodo y seguro Ven a jugar conmigo, ¿ya? Tico Tico Europa Lo encontrarás en Rochette El castillo del juguete José Domingo Cañas 1395 ¡Venga la Pascua en otra dimensión! ¡Moda, alegría y color! ¡En mi tez otra dimensión! ¡Jingle Bells, jingle bells! ¡Otra dimensión! Disfrute y comparta la alegría Porque en mi tez somos ¡Gente que facilita su vida! A todos nuestros amigos y clientes ¡Mucha felicidad! Todo está bien cuando el tiempo me encanta En alegría para compartir Todo el sabor de tres palos en casa Y cada momento para ser feliz ¿Saben lo rico que es compartir buenos momentos Con la familia, los amigos y coñac tres palos? A la carola, por ejemplo, le gusta con jugo de naranja La abuela lo prefiere sour Yo, fanático del coñac cola El abuelo es tradicional Y el resto combina sus gustos con el sabor de tres palos ¡Listo! ¡Voy a soñar! Tres palos, un bar en su casa ¡Roll the camera! ¡Check out a D! ¡You're okay! Nueva Philly Shape recargable La única con indicador de carga Esta Navidad Regale regalándose Por la compra de cualquier modelo Philly Shape Gratis un secador de pelo Philips ¡Va a soñar! ¡Va a soñar! ¡Va a soñar! ¡Va a soñar! Libre de ti Vez-moi sportif Avec les corps, les corps sportif Les corps sportif Existe una nueva sensación de frío Algo diferente de todo lo conocido hasta ahora VitaFresh VitaFresh Para disfrutarlo en forma suave Natural Y poco a poco sentir el aliento frío VitaFresh Menta fría Más fría Salte gom, salte gom Salte, salte, salte gom Final Cuadrangular Internacional de Tenis homenaje a los 50 años del Estadio Nacional Domingo a las 12 horas en directo por Televisión Nacional de Chile la Red del Gran Deporte Vea desde el CURCENTRAL la final a tres sets con la participación de los jugadores argentinos de Copa Davis Martín Jaite y Javier Frana La primera raqueta del Perú, Jaime Izaga Y nuestra última gran estrella, Hans Gildemeister Todos ellos rinden un homenaje a las grandes glorias del tenis chileno Finalistas de la Copa Davis 1976 Encabezados por el capitán Luis Ayala Recuerde, domingo a las 12 horas El CURCENTRAL del Estadio Nacional se viste de fiesta en Televisión Nacional de Chile La red del gran deporte Obtenga su tarjeta de crédito DIN Y prepárese para un viaje fantástico El mundo DIN al alcance de su mano En DIN Usted todo lo puede tener El crédito más barato y la mejor calidad Rápidamente y fácilmente El mundo de hoy y del futuro para su hogar Solo en DIN En todas las navidades Los mejores regalos Siempre en DIN Y en DIN continúan las super ofertas navideñas Videos JBC Desde 112.900 pesos Y para su mejor atención Sábado y domingo abierto todo el día El 25 de diciembre Estoy con todos ustedes ¡Feliz Navidad!